Hola, hola, ¿cómo están? Voy a dar un tutorial de la licuadora. Si quieres tener este cuerpazo como el mío, consume puro licuados por la mañana, por las tardes y por las noches. Veamos estos tutoriales. Le ponemos los solutos. Le ponemos la tapa. Licuamos. Así de fácil. Vamos a probarlo. ¿Qué tal quedó? 100% recomendable. Si te gustó este video, compártelo. Saludos y bendiciones, los quiero bastante. Adiós. Esto fue tutorial Jacob HP, frutos morados. Y me lo voy a consumir de nuevo, chequen bien. Fondo, fondo, para que vean que me gustó. 100% recomendable, no te gastan mucho, compra los frutos rojos y listo. Y ya al final, lavan la licuadora. Así de fácil, la lavan aquí. Esta es la marca que yo compré. Para los que gusten comprar, pueden comprarla. De repito, voy a hacer un tutorial de comida para comer rico y delicioso, para que ustedes vayan aprendiendo. Ese fue un tutorial corto y sencillo. Lo voy a subir en todas mis plataformas. Cualquier cosa que necesiten, conversar conmigo en el próximo live. Adiós. En una hora. Adiós. Hoy es martes, cocinando con Jacob HP. Alguna novia por ahí pasar a la primera arma. Voy a cocinar algo rico en esta cocina. Preciosa la cocina. Tenemos todo aquí ya listo, instalado. Para que ustedes aprendan ricos y deliciosos tutoriales. Adiós.